Y nadie trate de apagar la voz del pueblo Cuando la sangre se une no hay nada con más poder Porque nos interesa tu opinión Esto va por mis hijos, por mis amigos, por mis hermanos Ya estamos cansados de que nunca se escuche nuestra voz Si quieren luchar, lucharé hasta la muerte Unglai presenta No quiero pensar, nunca es verlo caer La voz es tuya Yo soy valiente, luchador, soy un esplitrabajador No dejaremos que un imposto nos diga que hace Buenas tardes, el saludo cordial a nivel nacional e internacional En esta mitad de semana ya estamos en 6, miércoles 6 de octubre de la gestión 2021 Bienvenidos a En Línea, donde la voz es suya La temática a abordar en este miércoles es la siguiente Inoculación, así como la han escuchado Padres de familia y maestros solicitan vacunación masiva a todos los escolares ¿Qué opinión le merece? Esto a raíz del anuncio del primer dignatario del estado boliviano La llegada de vacunas Pfizer para aplicarlos a estudiantes y adolescentes de entre 16 y 17 años ¿Qué opinión le merece? Vaya interactuando, déjenos sus comentarios Iniciamos esta transmisión gracias al auspicio de diseño y modas Sastrería Solís y Mendoza Bienvenidos, para hoy tenemos formulada dos cuestionantes muy interesantes Pregunta 1 ¿Vacunación para adolescentes de entre 16 y 17 años? ¿Qué opinión te merece? ¿Debería ser para esas edades? ¿O como los papás solicitan? ¿Vacunación general a todos los escolares? Responde a esa cuestionante Así como pregunta número 2 ¿Usted ya se vacunó? Sí No Responda también Y vamos a hacer interacción social a toda la opinión pública en esta ocasión Desde lo que es el Puente Vita Muchísimas gracias por la atención prestada Vámonos por favor A esta hora de la tarde Las temperaturas bajaron Y como es característico en la urbe paseña Y en el departamento de La Paz Ahí prácticamente se atraviesan las cuatro estaciones Después del solcito se viene la llovizna Y más tarde un frío de invierno Y bueno, aquí tenemos que andar con todo Preparadísimos Véngase por acá, ya encontré a alguien ¿Qué dice? Buenas tardes Bueno Hermana, buenas, gracias A ver con las señoritas Buenas tardes Estamos en vivo para En Línea Donde la voz es suya ¿Ya se vacunó? ¿Sí? ¿No? Sí, ya me vacuné ¿Te vacunaste? Sí ¿Qué vacuna te administró? La Sinopharm Sinopharm ¿Hace mucho, recientemente? No, ya hace mucho Sí, la segunda dosis ya Te comento que papás y docentes piden vacunación para escolares a nivel general ¿Qué opinión te merecen? Eh, yo pienso que sí, sí debería haber a nivel general vacunación porque para que ya no haya más casos de propagación del COVID Muchísimas gracias Buenas tardes Saludos Y así la juventud va haciendo su participación Buenas tardes Muchísimas gracias Algunos discretos ¿Qué dicen las mujeres por acá? Y los hombres con niños Acá los caballeros Buenas tardes Mi estimado caballero ¿Qué tal su tarde? Sí, esta vez ¿Todo bien? Todo bien Excelente Hermano, ¿ya te vacunaste o aún todavía no? ¿Cómo? ¿Ya se vacunó o aún todavía? Eh, en eso estamos, no todavía ¿No se vacunó? No todavía ¿Por qué? Porque la vacuna a muchos, a muchos lados de acciones corporalmente y por esa razón no estoy tan seguro para vacunarla Muy bien, hay la susceptibilidad, sin embargo, si bien la vacuna no te va a matar o quitar la vida, te va a volver un poco más fuerte, más resistente, no sé qué piensas al respecto Eso mismo, dicen, pero lamentablemente, como le dije, entonces, muchas de mis familiares han tenido esas de acción, entonces, algunos han tenido casi, perdieron la vida Y por esa razón, nos hemos desanimado de vacunarlos Muy bien Le comento que padres de familia y maestros piden vacunación para todos los estudiantes, ¿qué opinión te merecen? Eh, todo lo claro es, realmente los maestros piden la vacunación, no, de todos los padres de familia, pero yo creo que tarde o temprano tendremos que vacunarnos todos, ¿no? ¿Y debería ser la vacuna para todos los estudiantes también? ¿Qué piensan? Realmente aquí en la ciudad, sí, es obligatorio, pero aquí en el área rural, no creo, porque ya hasta casi la mayoría de las escuelas están pasando presencial, ni siquiera tienen presencial Entonces, aquí en la ciudad no están pasando ni siquiera están pasando virtual, entonces, en ese caso sería obligatorio vacunarse para volver nuevamente a las clases Gracias por el tiempo Gracias Buena tarde, qué linda la gente Recordemos que después del anuncio del primer dignatario del estado boliviano sobre la vacunación masiva para adolescentes de entre 16 y 17 años de edad La misma sería administrada con la dosis de Pfizer, ¿no? Que llegaría en los próximos días al país Padres de familia y maestros han destacado la vacunación a adolescentes de entre 16 y 17 años de edad Pero piden ampliar la inoculación a todos los estudiantes en edad escolar para que vuelvan a clases presenciales Por su parte, también es importante recabar las impresiones de los y las ciudadanas ¿Qué opinión le merece con relación a la temática que estamos abordando de la inoculación de las vacunas para la lucha contra la COVID-19? Buenas tardes, hermano, ¿qué tal su tarde? Buenas tardes, está apuradito, por favor Gracias ¿Ya se vacunó, hermano? Sí ¿Se vacunó? Bien, gracias A ver, venga, por acá conversaremos Buenas tardes Oh, qué rico, con el aperitivo de la manzanita Hermana, ¿ya se vacunó usted o aún todavía? No ¿No se vacunó? No ¿Por qué no lo hizo todavía? No me enfermó, por eso no me he vacunado Hermana, docentes y padres de familia piden que los estudiantes sean vacunados a nivel general ¿Qué piensas tú? No sé, políticamente parece No pueden obligar a vacunarse Eso es Sin embargo, el primer dignatario del estado boliviano en la pasada jornada dijo que la vacunación sería entre 16 y 17 años de edad Eso no escucho Como vendemos en el ámbito de la información El comercio, el comercio, las actividades laborales también impiden que estén actualizados con el tema de la información El presidente de las juntas nacionales de padre de familia Hablamos de Franklin Gutiérrez aseguró que los adolescentes de 16 y 17 años están en edad escolar y cursan el quinto año y sexto año de secundaria Agregó que de esa manera se garantizaría que el siguiente año los estudiantes de todos esos cursos pasen de manera regular las clases presenciales Buenas tardes, hermano, ¿qué tal su tarde? Ah, más o menos, que ha estado medio nublado, que va a llover ¿Se trajo la paragüita o no? No, no, no No se trajo ¿Y si le agarra la lluvia, cómo hace? Tengo que cubrijarme en algún lugar, pues Eso, hay que correr, ¿no? Sí, sí, sí Hermano, ¿ya se vacunó usted? Sí, sí, ya me he vacunado, los dos ¿Qué vacunas se administró? Sputnik Ah, muy bien Sí, sí Hermano, papás y estudiantes, bueno, papás y maestros piden que todos los estudiantes en etapa escolar sean vacunados, inmunizados ¿Qué piensas tú al respecto? Sí, eso ya, eso es más o menos bajo encuesta del este del Ministerio de Salud, ¿no? Sí ¿Estaría bien que los estudiantes en esta etapa escolar sean vacunados? Estaría bien, pues, pero hay, pues, no dichos que son, por ejemplo, las vacunas vienen de grandes fábricas, de capitalistas, dicen, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo el Estado se maneja, no? Buenas tardes Sí Gracias, y bien, ahora es momento también de darles un consejito que llega de las manos de alguien que es capísimo, experto, experto en confección de trajes y pilchas, sea atención, estamos de miércoles Los expertos en diseño de trajes, pilchas y smoking está en diseño y moda Solis y Mendoza Para mantenerte a ti con el estilo y la elegancia, Solis y Mendoza, expertos en confección de trajes, a medida y en obra fina, de acuerdo a la tendencia y a la moda para ambos sexos Encuéntralos en La Paz, zona Garita de Lima, calle Antonio Quijarro, número 911 O contáctate al 191-35-112, o al 752-32-969, porque nuestro deseo es brindarle la máxima calidad, le dice Solis y Mendoza Sin duda, los expertos en confección de trajes y pilchas está en diseño y moda Solis y Mendoza Y en el ámbito de la información, continuamos también, dándoles referencias de los últimos datos que van surgiendo en redes sociales Y también algunas declaraciones de padres de familia quienes no están de acuerdo con la inoculación masiva a todos los escolares a nivel general ¿Qué piensa usted? ¿Está de acuerdo? Si, no, a estas alturas ya se vacunó, si lo hizo, ¿por qué lo hizo? Y si no lo hizo aún todavía, ¿por qué no lo está haciendo? Vamos a continuar recabando más impresiones Recordarles también que la pasada jornada, el primer dignatario del estado boliviano anunció la llegada de vacunas Pfizer Las mismas serían designadas para adolescentes de entre 16 y 17 años de edad ¿Qué piensas, eh? ¿Qué opinión te merece? Venga por acá, vamos a recoger y vamos a recabar más impresiones de los ciudadanos Porque la voz acá en línea es lo más importante, la voz del pueblo Y acá la voz es suya, vamos a extender los micrófonos para ser el portavoz Buenas tardes, ¿qué le dice el clima, hermano? Está haciendo mucho frío Y abrigadita con la mantita y la chon Los cristianos Qué lindo ¿No se vacunó usted, hermano? Sí, 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 está completa mi vacuna El Johnson me dice vacunar las dos dosis Ah, bien, bien, excelente, se vacunó Sin embargo, papás y maestros piden que todos los estudiantes en etapa escolar sean vacunados ¿Qué piensas al respecto? Me parece que tienen que nomás vacunarse para prevenir Tienen que nomás vacunarse porque también Como están pasando virtualmente, los niños no están aprendiendo muy bien Entonces tienen que reanudarse las clases normales Eso pienso Sin embargo, el primer dignatario del estado en la pasada jornada anunció vacunación masiva a adolescentes de entre 16 y 17 años Y bueno, a raíz de ello piden papás y docentes esta vacunación masiva Es oportuno según usted Sin embargo, ¿habrá algún riesgo para que los estudiantes de algún modo, no sé, hablan de menos dosis? ¿Qué piensas? Ah, eso también debería de... El Coministerio de Salud supongo que tiene que tomarlo, este, saber eso, ¿no? ¿Qué medidas tomar? Si es oportuno, porque yo no sabía decir cómo, pero yo creo que un médico sí podía decir eso Definir si es oportuno o es menos dosis Yo creo que a ellos les corresponde Exacto, ¿no? Muchísimas gracias Buenas tardes El saludo desde Niña, donde la voz es suya Una persona más para cesar esta transmisión Reiterarles que día tras día, de lunes a viernes, nos puede seguir en nuestras transmisiones en vivo Desde las calles Y bueno, aproximadamente a horas 17 y 30 hasta las 18 horas Buenas tardes, caballero ¿Qué tal su día? Buenas tardes ¿Hubo movimiento económico, actividad o nada? No, no hay, la lluvia perjudica a la gente Es cierto Pero con un poquito de esperanza y la gente va a volcarse para comprar más productos Claro, con paciencia, todavía hay que tener paciencia Eso, téngame paciencia estos instantes, entonces, encontré a la persona perfecta Mi estimado caballero, ¿ya se vacunó o aún todavía? Todavía ¿Por qué todavía no se vacunó? Porque muchos hablan que 666, se pega monedas, en fin de cosas Da miedo ya Mire, hay miedo, sin embargo, si bien la vacuna no le va a volver, no le va a poner el sello, no le va a volver inmortal, ¿no? Va a ser que atraviese esa etapa de la enfermedad de la COVID-19 de manera regular, no va a ser tan riesgoso la mortalidad ¿Qué piensas al respecto? ¿Cómo? Es decir, hay muchas teorías, muchos mitos, prácticamente que se han generado, ¿no? Por la vacuna Sin embargo, nosotros a través de En Línea concientizamos a la vacunación de la lucha contra la COVID-19 ¿Y sabe por qué lo hacemos? Porque si bien la vacuna no le va a quitar la vida o no le va a volver inmortal Va a inmunizar su cuerpo y va a evitar que usted corra el riesgo masivo de perder la vida ¿Qué piensas? Yo creo en Dios La vida depende de Dios Hoy, 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 mañana, pasado, cuando No, igual, aunque mi vacuna, igual, veamos Mi vecina es la vacuna La vacuna 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 es la vacuna Va a tener que ver, no, yo, no, ya no tengo niños, ya todos son mayores Te comento que papás y maestros están pidiendo al Ministerio de Salud para que puedan ser inmunizados todos los estudiantes ¿Qué opinión te merece? Bueno, si sus papás no creen en alguna cosa, bueno, tienen que vacunarse, claro. No tienen fe en nada, bueno, creen en vacunas, bueno, pueden vacunarse. Buena tarde, hermano. Gracias y listo, nos vamos en unos instantes. Si tenemos suerte, me gustaría una participación de un joven o una señorita, porque acá en línea tenemos que ser diversos en cuanto a la apreciación, a la difusión de modos de pensar, de opiniones, porque eso es importantísimo. Venga por acá. Buenas tardes, señorita, comprando los barbijos. Por favor, no. ¿Cómo está el paquetito? 15 bolivianos. Para los niños. No, eso me está vendiendo a 15. Una consulta. ¿Usted ya se vacunó todavía, no? Sí, sí, ya me vacuné. ¿Qué vacunas le administraron? La rusa. La rusa, muy bien. En las últimas horas salieron pedidos de papás y maestros para que todos los estudiantes en etapa escolar puedan ser vacunados. ¿Qué opinión te merecen? Eso es un poco complicado, porque casi no son todos empáticos, ¿no? O sea, algunos la mayoría, no. Casi un 50 se vacuna y otros 50 no quieren. Y es un poco complicado y es conflictivo. No hay cómo ponernos, decirle sí que se vacuna tu hijo o no, que no se vacuna tu hijo. Es un poco complicado. Aún hay, ¿no? La incertidumbre. Sí, sí. Entonces, no hay cómo obligarlos. Buenas tardes. No, no, no. Bueno, algunos tímidos también, ¿eh? Cesamos, nos vamos. Váyase por allá. Retrocedimos. Gracias por la atención prestada. Su sintonía también. No deje de seguirnos en todas las redes sociales. Ahora nos puede encontrar en TikTok, ¿eh? Sí. Agradezco de sobremanera a todos, a todos y absolutamente todos, por darnos ese seguimiento, por interesarse en los materiales que vamos produciendo día tras día. Reitero, puede seguirnos en YouTube, Instagram y Facebook a través de todas las redes sociales, como en línea, HD o también como online, donde la voz es suya. Reitero, la jornada de hoy, papás y maestros hicieron pedidos al gobierno para que la vacunación masiva sea para todos los estudiantes de la etapa escolar. ¿Qué opinión le merece? Vaya dejando sus comentarios. Nos vamos haciéndoles la invitación masiva para que el día de mañana también nos pueda seguir. Muchísimas gracias. Ya lo sabe, algo que me llama la atención y tengo que hacer también masiva es lo siguiente, ¿eh? Ya se está dando un poquito de alto. Estamos pasando el uso adecuado de las medidas antisépticas, ¿eh? No baje la guardia. Si nos cuidamos, totos, verá que al año diremos, no está el COVID con nosotros, ya dejaremos de estar acechados. Muchísimas gracias, ¿eh? Vámonos, enfóquenme ese panorama de lo que es el ingreso a la avenida Buenos Aires. Gracias, gracias a todos ustedes. Gracias, gracias.